¡Hola! Buenas noches. Vamos a ver si conseguimos seguir adelante con nuestro proyecto de lectura creativa resolviendo los problemas técnicos que hemos encontrado durante las primeras dos semanas. Todavía tenemos todo el curso por delante. Muchos de vosotros habéis empezado a leer las obras, otros habéis seleccionado el poema o el artículo o la parte de la novela que vais a convertir en una adaptación propia, una adaptación creativa. Algunos tenéis la idea de cómo realizar esa adaptación e incluso hay quienes ya han elaborado un guión literario que adapta al texto original. Ese guión aparecerá después en la entrada junto con el resultado de vuestro trabajo. El guión técnico consiste sencillamente en planificar vuestro trabajo, planificar las tareas que hay que hacer y repartirlas entre las personas que intervienen. Hay personas, en concreto hay un par de grupos que ya han hecho su primer intento y tienen mucho mérito por haberlo realizado. Pero todos hemos encontrado problemas técnicos que vamos a resolver o intentar resolver juntos. ¿Qué aplicaciones utilizar en razón de la idea que cada uno tiene? Si sois una sola persona o dos personas en el grupo, os recomiendo que utilicéis un editor de presentaciones en línea que funciona exactamente igual que un PowerPoint o el OpenOffice Impress, solo que es más fácil incluso de usar y os permite elegir música de la red. Como veis es muy fácil registrarse por medio de vuestra cuenta en Facebook y comenzar a crear. Subimos fotos o imágenes que hayamos seleccionado de la red que sean utilizables porque algunas tienen derechos de autor. Podemos escoger varias al azar para que nos sirva de ejemplo. Como veis es fácil subirlas a esta aplicación porque pesan poco en relación por ejemplo a un vídeo. Y comenzamos a crear. Le ponemos un título, una breve descripción y añadimos la música que queramos. Algunas las ofrece la aplicación, otras las podemos subir o descargar de YouTube sencillamente poniendo la dirección del vídeo y también podemos subir música que tengamos en nuestro disco duro. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo este. Como veis podemos escribir texto. Podríamos escribir aquí línea a línea o verso a verso un poema en sintonía con la imagen y con la música que hemos elegido. ¿Veis? Aquí están los subtítulos. Bien, otra alternativa. Es Animoto. Es una aplicación para un poco más compleja, muy poco más compleja, bastante sencilla. Muy fácil registrarse en ella. Consiste en combinar imágenes, fotos con vídeos cortos. Sobre un fondo que podemos elegir de aquí. Por ejemplo este. En lugar de pagar por el uso de la herramienta podemos hacerlo gratuitamente por medio de esta alternativa. Son 30 segundos de creación. Por lo tanto podemos ir creando de 30 en 30 segundos el vídeo con la longitud que queramos. Podemos añadir texto, podemos añadir fotos o vídeos. Podemos extraer las imágenes de todas estas fuentes o bien de nuestro ordenador. Añadimos otro vídeo. Un vídeo breve, por ejemplo. El barco del exilio es fruto de todas las variantes de la comunicación en red. Lo hemos hecho posible una multitud de participantes en decenas de escenarios. El modelo de aprendiz exiliado no es un ejemplar único, sino que tiene muchos rostros, una identidad múltiple en contextos sociales diferentes. Comprende las emociones de los demás, puede ayudar y ser ayudado. ¿Quién de nosotras ha vivido el exilio? La democracia en España y en Latinoamérica ha dado lugar a una generación de regresados y otra de personas que han crecido en su patria. Pero las culturas hispánicas tienen una memoria milenaria de viajeros y supervivientes, a pesar de quienes los expulsaron. Los últimos exiliados españoles son los jóvenes quincemayistas que no se han resignado a un destino fatal. El proyecto barco ha convertido en un video. Si lo que queremos es editar un video, hay varias alternativas. Podemos recurrir a un editor de videos online, en línea, como Pixorial o como WeVideo. El único problema es que si el archivo de video pesa bastante, si el archivo es grande, va a tardar mucho en subir a la aplicación. Otra alternativa es descargarnos Movie Maker. Es fácil de descargar y de instalar. Se os abrirá una ventana como esta. En lugar de descargar todo el paquete, podéis elegir los programas que queréis tener en vuestro ordenador. A nosotros nos van a hacer falta solo estos. Solo Movie Maker y la galería de fotos. Una vez instalado lo veremos de esta manera. Veis que hay una barra de herramientas. La primera herramienta que tenemos que utilizar es agregar videos o fotos. Vamos a usar, para ensayar, el video que realizó uno de los equipos que ya está trabajando y que reconoceréis enseguida. Pues sí, lo reconocéis. Esta es la dotación de las leyendas de Becker que hicieron nuestros amigos en forma de Draw My Day. Pues bien, las preguntas que planteaban las compañeras más activas eran por ejemplo, ¿cómo podemos quitarle el sonido al video para poder grabar otro sonido en lugar del original? Para responderla vamos a ver que aquí podemos darle más sonido al video o quitarle completamente el sonido original del video. habría otra alternativa que sería comenzar a manipular el archivo por ejemplo cortando un pedazo. En lugar del sonido que hemos suprimido tenemos la posibilidad de grabar un sonido nuevo. Esto lo podemos hacer aquí mismo con la herramienta MovieMaker en grabar narración pero fijaos cuál es el resultado. Este es un buen trabajo. Vamos a intentar mejorarlo por medio de la edición. Como veis el sonido no es de gran calidad. En lugar de esta herramienta incorporada a MovieMaker podemos utilizar otra. La herramienta ideal para grabar sonido la propia voz o sonido ambiente es Audacity y además también es la más adecuada para editar cualquier archivo de sonido. desde aquí es posible grabar sonido. Por ejemplo Hola estamos aquí vamos a hacerlo lo mejor posible. Hola estamos aquí vamos a hacerlo lo mejor posible. Una vez que lo hemos grabado para exportar el archivo utilizamos esta salida esta posibilidad y seleccionamos el archivo el formato del archivo que vamos a utilizar después como MovieMaker el adecuado es este porque es un archivo adaptado a Microsoft lo guardamos y ahora lo podemos recuperar en la edición del video las leyendas de Becker o cualquier otro aquí tenemos el archivo y así es como se puede insertar vamos a recuperar el archivo que acabamos de grabar lo insertamos en el lugar que queramos y escuchamos el resultado hola estamos aquí vamos a hacer lo mejor posible además podemos agregar música en otra banda vamos a ver si lo conseguimos el modo más seguro de descargarnos música de internet sin tener que pagar derechos del autor o que nos llamen la atención o nos reclamen por ese motivo es utilizar servidores de música gratuita aquí tenemos el que recomienda el propio MovieMaker y también está Jamendo que es bueno pues tiene una variedad tremenda de estilos musicales también podemos utilizar el banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación y Ciencia del INTEF podemos encontrar sonidos de todo tipo por ejemplo el timbre de un colegio descargamos el archivo en formato compatible con MovieMaker ahora volvemos al programa para insertar el sonido vamos a intentar ahora agregar otra banda o es decir una segunda banda con la música tenemos la alternativa de agregar música en el momento que nos interese podemos fijarlo aquí mismo o bien agregar la música a lo largo de todo el proyecto veamos veamos ahora cuál sería el resultado si nos le invitáramos a añadir utilizando MovieMaker una banda de música a la banda de la voz o del sonido hasta aquí todo va bien pero ahora veremos como veis es imposible graduar las dos bandas con esta herramienta tenemos que recurrir de nuevo a Audacity en Audacity se pueden combinar varias bandas es decir varias pistas podemos crear otra pista aquí tenemos las dos pistas una con la música en estéreo la otra con el audio en mono podemos amplificar perfectamente la voz por medio de esta utilidad amplificar con este control de volumen podemos bajar el sonido hasta donde queramos lo que pasa es que eso afectaría a toda la pista o también podemos aplicar otro efecto que es la entrada progresiva y la salida progresiva de la música también podemos recortar aquel fragmento que nos interese y suprimir al resto hola estamos aquí vamos a hacer lo mejor posible una vez que hemos elaborado el archivo de sonido de música en este caso y junto con la pista de sonido podemos exportarlo como ya habíamos visto en el caso del archivo anterior el programa audacity mezcla las pistas automáticamente volvemos a a a movie maker para sustituir nuestros ensayos por el nuevo archivo que hemos elaborado vamos a ver cómo ha salido la prueba hola estamos aquí vamos a hacer lo mejor posible creo que con esto es suficiente para que nos arriesguemos nos aventuremos a usar esta herramienta de edición con buenos resultados vamos a revisar por último otras posibilidades que nos ofrece este programa dentro de su sencillez por ejemplo podemos incorporar transiciones entre distintas partes si yo añado a este video breve añado una imagen o varias imágenes entre cada una de las partes del video puedo introducir transiciones el proyecto barco ha convertido también puedo introducir o aplicar efectos visuales es interesante que si tenemos un video de larga duración lo podamos dividir en partes vamos a ver de qué manera con la dentro de la barra de herramientas hacemos clic en editar podemos dividir este este video en en dos partes como dijimos al principio puedo anular la voz original o el sonido original del de la parte del video que que he separado del resto el barco del exilio es fruto de todas las variantes de la en contextos sociales diferentes comprende las emociones de los demás puede ayudar y ser ayudado como veis esta parte ha quedado sin sonido por lo cual yo puedo añadir otro en su lugar si lo que quiero es suprimir una parte del video entonces no tengo más que dividir el video y usar la usar la tecla suprimir para eliminarlo si queremos añadir créditos donde aparezcan las personas que han participado en la elaboración aquí tenemos una herramienta para hacerlo podemos añadir subtítulos como aquí veis podemos añadir un título al video hay varias posibilidades a la hora de añadir el título el texto incluso cambiando el tipo de letra o dándole un contorno etc una vez que hemos terminado de elaborar el video podemos o bien subirlo directamente a youtube o bien guardar la película en el equipo o bien utilizamos la configuración recomendada o alguna otra que nos parezca mejor el archivo se va a grabar en calidad mp4 lo cual está muy bien creo que con esto es suficiente para que comencemos a ensayar y a añadir mejoras a nuestras producciones audiovisuales la cuestión es que vuestra lectura sea creativa y vosotros disfrutéis de la creación por supuesto no debería asignarse a una sola persona el trabajo de edición sino que debe ser también compartido por el grupo hasta pronto ¡Gracias!